los cuatro y me los fronteas acá te pensás que soy boludo ay mira lo que eran esos pollos y vos es carísimo la gente es ventajera igual me da un asco la gente ventajera voy a abrir voy a abrir boludo ya está voy a abrir con lo que tengo se vayan a cagar boludo ahora con lo que tengo y listo laura jorjito dale me vas pasando de acá para allá no metes una vos no te haces cargo nunca igual hay buena venta hoy hoy me parece que se va con los bolsillos llenos el día limpiador hay que pagar no queda un pago más bueno hay casi 100 por favor quiero quiero mi primera venta de 100 por favor boludo hoy gallego el momo vio el precio de la pasta y el monkey lomo en el pasillo 2 al momo siempre hace bardo boludo que lindis está que comprar bastante porque vale un montón y se vende una banda o lo que había entró una banda y está productos encontrados 24 hoy entraron mil boludo mil pavos a ver hoy se paga la deuda gente hoy nos libramos de la deuda listo se acabó la deuda gente el próximo congeladores inminente primero expansión y después otro congelador más ya está esto para igual hoy deje de pagar el préstamo entonces eso es importante porque ya me tiene que pagar esos 200 por día y eso van a empezar a acumularse más van a ser 200 más que me llevo yo entonces hay que estar atentos a la jugada o sea hoy nos vamos a ir millos y mañana o sea hoy mañana capaz que no hay que ir ni restockear tanto porque estoy restockeando todo básicamente o sea estamos bien igual mira vamos a abrir miren esto heladras llenas freezer lleno limpieza lleno almacén requete lleno falta acá unos chuches pero me da lo mismo falta harina supreme y arroz capaz bueno podemos sumarle me dijeron muy caro bueno que te lo toco en agua entonces uy amigo 110 110 con 73 ya hay que reponer cosas boludo es una cosa infernal eh si de repente se llevan todo 117 con 52 a la mierda hola de caja cada vez hay más caja no si cae de robera ahora se termina todo cerramos con este perfecto gracias a ver nos fuimos muy arriba más 794 pero hoy ya no tengo que pagar el tema de un bajo el show bajo más el show ur no yo no puedo cambiar más a morir vamos a morir jorjito como ayer jorjito vamos voy a comprar cola gallego ay me cagué todo ay que cagazo me hiciste pegarro si porque salgo atrás de la heladera tengo la llave en el pasillo yo boludo ay boludo como no me vas a avisar que vení pero estás loco rober pero querido yo entro por el pasillo si sabes que tengo la llave bueno galleguito todo muy lindo todo muy muy ah ya arrancaste arrancaste son las 11 si si estoy abri porque estamos buscando expandirnos escuchame una cosa galleguito dos dos cosas muy importantes muy muy importantes para un segundo me estás llamando si tranquilo hola hola como si acá justo justo vi la visitó al gallego y ahora voy a hablar voy a hablar no que va quedate tranquilo yo lo soluciono quedate tranquilo no hay problema si el gallego vos sabes que el gallego es amigo va a entender dale chao papá gallego me tiran de los huevos y te tengo que tirar de los huevos gallego querido me tiran de los huevos y te tengo que tirar de los huevos así funciona la pirámide laboral pero te puedo decir una cosa ahora antes de que arranques de que se quejan de que lo cual es una barbaridad de que le va bárbaro están juntando firmas hay algunos hay algunos vecinos que están juntando firmas mi hijo sufrir ahora es consecuencia de salud después de consumir turcocola un refresco vendido en el local supermerca sus dientes se cayeron pero mi hijo no es la última la única víctima hasta ahora tres personas han muerto por intoxicación causada por este refresco vencido además los empleados de este mini market están sufriendo acoso laboral si doy fe un trabajador llamado Raúl ha estado trabajando más de 12 horas al día una violación flagrante a las leyes laborales la higiene del lugar es totalmente inaceptable hay cajas con comida dispersas por todo el lugar y se ha visto a ratas en el sector de cajeros estamos buscando cerrar este local porque sus condiciones son absolutamente inaceptables e inhumanas no podemos permitir que más personas sean perjudicadas incluso pierdan la vida debido a estas negligencias por favor únete a nosotros para exigir justicia para todas las víctimas y prevenir futuros daños firmando esta petición para cerrar supermerca razones para firmar tiene roedores sobre todo los productos uno no te emplea o va al trabajo duro como piña de boxeador toca firmar yo no sé si vos tenés mala onda con la gente creo que tenés mucha clientela pero hay mucha gente que te está juntando firmas porque vos la mercadería la seguís dejando en el suelo la gente ¿qué pasó al lado? ya te conseguí el depósito ¿qué pasa que no lo estás? ¿qué pasa ahora? es que no sé si la hita esa me viene bien yo prefiero agrandar el local no, no, no acá llego, basta acá llego, basta, basta mirá lo que es esto estás saltando por arriba de los mostradores para pasar es una negrura esto pero no entendés vos no entendés Robert lo que pasa es que el pibe Jorge va muy lento entonces si yo tengo que ir y venir al almacén o a los depósitos digamos no voy a poder trabajar correctamente de eso te quería hablar hay que echar a Jorge me están tirando los huevos y hay cámara se vio lo tienen que rajar hoy es el último día que termine ¿cómo no se va a ver querido? si es un pelotón bueno al final del día son dos cosas las que tienen que hacer último día del muchacho es rajaro al carajo si eh fíjate de meter a otro hoy el último día del muchacho que labure y otra cosa Gallido que me sirve una información si ¿qué pasó con unos pollos que me dicen que estás regalando los pollos ¿qué? eh no regalando o sea en realidad es como una especie de forma de decir porque lo que pasó fue que yo puse en oferta el pollo porque compré el congelador y hay que amortizarlo puse en oferta el pollo para que salga volando ¿viste? sí y en ventas de congelador tenemos un montón ahora o sea ajá realmente lo que más se vende hoy en día es papel higiénico y ventas del congelador sería papas fritas y pizza pero no vendemos pollo ah pollo dejate de vender pues no está saliendo por lo que está explotado no está saliendo la papa frita y no está saliendo la pizza no, sí ahí Jorge Jorge ¿cómo venimos con...? ¿bárbaro? venimos bárbaro me dice viene bárbaro escúchame yo tengo una opción la plata me alcanza ahora para una de las dos opciones o expando el local o alquilo un depósito y a mí el tema de las cajas a mí no me jode tenerlas acá mirá a este pegar una patada en el orto ya hoy es el último día a este pelotudo pegar una patada en el orto eso dalo por hecho mirá lo que es eso Gallego mirá cómo tenés las cosas Gallego es un quilombo Gallego estás tapado de cajas es una negrura eso Gallego no podés vivir así pero no importa no importa no cómo no va a importar Gallego mirá lo que es esto tenés las cajas atrás tuyo tenés que saltar arriba de las cajas yo me entiendo en el tebolongui Gallego último día de las cajas en el suelo ya está se termina último día pero ¿qué preferís que yo adquiere un depósito? es un día más es un día más es un día más mañana te quiero con las cajas con el depósito a este pelotudo le pegás una patada en el orto ponés un tipo que realmente use la caja como la tiene que usar y vas a tener más tiempo échalo al carajo ¿qué hora es? ya tenés como que ir cerrando Gallego sí, sí ahí cierro muy caro y andá el coto chupapica Gallego tenés las góndolas medias cogidas igual hay blancos por todos lados lo que pasa es que no me reponen a esta hora y bueno tenés que hacer porque tenés que tener un tipo ponete otro 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 muleque de este es que no puedo todavía necesito nivel 20 ah nivel 20 pero este lo echamos mirá ah, echalo al carajo echalo al carajo dale una charla igual pero es que me vaya yo y dale una charla a ver dale decirle que las cosas no Jorge mirá estamos intentando mejorar el negocio y descubrimos algunas fallas en algunos sectores yo fallo en el tema del depósito y de las cajas entonces se hizo un cálculo yo no querés que se lo pasan limpio gallego pasar el limpio Robert por favor mirá Jorge como te va querido yo soy el gerente de acá Jorge querido sos un inútil te vamos a pegar una patada en el orto y te vamos a hacer volar como un barrilete Jorjito no me hagas un juicio porque te mando a hacer mierda estamos bien Jorjito ahí se fue perfecto ahora contrato otro es parecido al otro es parecido es parecido tenemos kilómetros que pasó con la turco se vende bárbaro si 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 le agarró a dolo hay dos que están en silla de ruedas dicen que por culpa de la turco no se Robert me aprobás me aprobás una compra de un congelador si querido compré un congelador pero vende pollo gallego vende carne y quiero vender carne hacemos una hacemos un favor gallego explotalo de cosas explotalo llename toda la góndola y laburate dos días y dos días te lo banco te banco dos días y después dos días y me compro cosas te pido por favor gallego si si dos días y yo vos volvés en dos días no hay una caja en el local ni una oh gallego es una cosa que mandale un mensaje al uruguayo revivio me da el carajo gallego nos vemos después dos días me dio en dos días te voy a tener en el almacén yo creo que lo voy a conseguir hola Raúl abrimos abrimos Raúlcito mirá como se ve el pollo 41.95 gracias compra va a ser ñoqui de papa me parece ya para toda la flía es momento señoras y señores es momento de disfrutar algo que nos costó mucho pero lo logramos hoy nos expandimos hoy nos expandimos señores y señores hoy rica hoy uy bludo con la mejora costo de mejora 1700 uff como mierda esto llego a Meli y compro el almacén o sea mañana compro el almacén robar medio dos días yo cumplí gasté mucho en producto pasa que todos los días va a ser así ahora tenemos tantos productos basta abrimos ya está voy uh para vuelan no la del saco de papas que es gente pero la del saco de patatas que es tío 27.79 muchas gracias chau fortuna todo pago solo compras cara gente cerramos el día menos clientes insapisfechos muy bien de vista toca compramos el almacén gente vamos a tardar una banda en hacer esto igual gran error pero bueno va a ser difícil venir ahora hasta que no consiga el nivel 20 o sea acá tenía una puerta hacia el almacén así no tengo que dar vuelta como un boludo cereal y se lleva sus 2 dólares con 3 centavos chau que no encontraste leche bueno sabés como se van las papas boludo es una cosa increíble buenas estás de bajón en el tecito le vas a poder digerir ese chocolate muy buena combinación necesito subir el nivel 20 y tener un empleado porque está durísimo ya cagón de mano no hay más no hay nada se llevan todo ahora nos vamos con guita o no no menos 100 me cuesta mejor la de mil de que ah compré al mercén en este día claro che estamos bien esto que vamos a ver tengo 1200 mirá todo lo que tengo gastado en papel higiénico se vende solo esto abrimos che la próxima expansión vale 2600 ok mete la azúcar que se llevo menos mal que repuse es a 92 con 25 ahí se vio uno que se estaba viajando ahí del fondo que pasa que pasa nena uruguayo uruguayo viniste que haces boludo pero pensé que pensé que te habías ido boludo que haces uruguayo venís a comprar así nomás no me decís nada boludo mandaron un abrazo a tu señora boludo hiciste pegar un susto bárbaro no estoy para reponer el local todo nuevo para esa gente así que bueno gente hasta acá ha llegado el super magia simbolito por hoy y no sé hasta cuándo buenas a todos uy es hora de reponer estamos complicados gente hay que reponer muchas cosas el merca llegó a un punto de que ya voy a poder contratar un segundo voy a poder contratar uy mirá todo lo que tenemos de guita brother hay que reponer mucho pero vamos a poder contratar un segundo laburante eso nos va a salvar bastante la vida che el supermercado creció tanto que yo ya no puedo cobrar más mirada a ver hacerla rugir pollito congelado lo tengo afuera de la congelación pero pero no pasa nada pero es la cadena de frío eso no es tal cadena de frío esto es un invento de los medios de comunicación gente la cadena de frío es un chamuyo y acá arriba falta algo té vamos a abrir vamos abrimos Raulito ponete las pilas vamos 73 con 12 no encuentro refrescos te pido disculpas si la gente se queja pierdo puntos yo quiero tener un empleado más para flaquito acabo de moverme un segundo vieja de mierda a ver ya me quedé sin papas no pero que es esto no me voy a tener que comprar una gondola para papas literalmente pero por qué de a 3 lo sé es tan caro mentira no es tan caro es tan a precio que hijo de puta no hay mantequilla de maní porque es una mierda te hace mal a la salud boludo por eso no hay gracias ya no hay pollo y no no hay pollo no hay pollo no hay nada no hay nada nos saquearon nos robaron nos hicieron robar es una lástima este se va a quejar por algo yo ya lo tengo la veo la cara ya le veo la cara se va a quejar por algo ¿viste? yo que te digo yo que te digo acá van a ir gaseosas mirá lo que es la la era de lácteos amigos nos saquearon a ver un producto no encontró y si no es mucho boludo 200 puntos de tienda igual hoy nos llenamos de ita necesito otro agente necesito otro chabón pero está durísimo boludo vamos a comprar una nevera y compré un congelador más también a mí me gusta más está ya fue horrible no es para tanto hace mucho no pago me he olvidado café y compro primero vamos a retoquear esto pollo esto va a ser todo pollo porque se vende acá hay que seguir retoqueando estas góndolas hoy me gasto todo en coso hoy será un día increíble mirá que es esta heladera boludo está todo perfecto de repente entran los chabones y te saquean boludo abrimos abrimos Raulcito gracias nos vemos hola mi marca tenés acuérdese que si se registra puede llevarse buenos descuentos muchas gracias 96.89 lo suyo muchas gracias hola que tal 32 te cambio es de 2 con 42 maestro hasta luego gracias no que tarda este vení acá conmigo maestro no el queso no es caro puta la fila que se hace con vos nene dale vale te ayudo necesito llegar a la ley del 20 si no abro con lo que haya no Raul por favor a Jorge lo echamos por menos me parece producto no encontrado 4 producto no encontrado 10 bien igual como perdimos 194 no nos llego nivel 20 más quiero ver como es jugar al juego con dos empleados así solo me encargo de esto te abrí loco así como la de te abrí a la mierda entró uno de CQC anda la pu la próxima llegaste de CQC que la leche la pongo yo pedazo de puta 107 con un 49 muchas gracias che nivel 20 ya 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 contratar a un buleque si ahora si la sal es muy cara bro bueno pasate las cosas por los huevos ahí está que tenemos de repente veamos la ura vea arrancamos yendo un kiojito y hoy somos un supermercado gente esperen que se me cayó uno de mil más esperen ha sido un gusto está la gente del chat que quiere darles su mensaje a ustedes les agradezco por ver el video nos vemos en el próximo video de Gonchaymin adiós